Generalmente se debe a que se ha venido una escalada de aumentos en toda la materia prima, como son las mantecas, el azúcar, la harina, entonces ya algunos años nos hemos mantenido con esos precios, pero ahorita ya es algo imposible seguir dando ese precio y quisiéramos para recuperar un poquito nada más que los gastos para poder seguir trabajando. El día de ayer se realizó una reunión por ahí en la Casa de la Cultura, donde asistió la mayoría, entonces se maneja lo que la mayoría acuerde y se hace una especie de acta, nada más donde se firma un compromiso o que están enterados y que están de acuerdo en manejar ese precio a nivel de todas las panaderías para que no surja alguna diferencia entre algún compañero. ¡Gracias!